El general de Guayaquil, Jaime Nevot, señaló que la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, aprobada ayer por la Asamblea Nacional, generará desequilibrio en la economía de nuestro país y más aún por los efectos del terremoto. Asimismo, anunció que exonerará de impuestos a los dueños de 167 edificios afectados el pasado 16 de abril. Están identificados los edificios afectados en Guayaquil. Luego del estudio técnico realizado, encontraron 167 infraestructuras que sufrieron daños tras el terremoto. Ante esto, el alcalde anunció la exoneración de impuestos. De que en 30 días tienen que reparar los daños de mampostería, cuestiones no estructurales. Para esa gente, exoneración de impuestos de dos años. Si por excepción hubiese en alguno de ellos daños que no pueden ser reparados, los daños definitivos a la infraestructura, por excepción, no los 30, por excepción, habría que demoler a alguien. Eso lo vamos a saber pronto. Quería aclarar eso. Pero respecto a esos edificios, van cinco años para los propietarios de exoneración. Frente a lo ocurrido en el país, Nebot rechazó la aprobación de la Ley de Equilibrio de Finanzas Públicas. La Ley de Equilibrio, en el fondo, produce desequilibrio. Mire usted lo que son las contradicciones. Y la Ley de Corresponsabilidad. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está la corresponsabilidad del Estado? ¿Qué sacrificio está haciendo el Estado y el gobierno? Ninguno. Quieren que todo recaiga sobre el pueblo. Y dijo que es necesario la creación de un fondo. En vez de eliminarlo como se eliminó, de ahí saldría al menos parte de la plata que se necesita para paliar la crisis pre-terremoto y la crisis post-terremoto. No pensando como un iluso de que esto se arregla mañana. No, no, desgraciadamente no se va a arreglar mañana. Se puede empeorar mañana y pasado mañana si las cosas no se hacen bien. Agregó que está de acuerdo con la revisión de las construcciones de edificaciones, pero aclaró. No vamos a decir porque el terremoto ahora y sus daños es culpa de los municipios. Porque yo me pregunto, y las carreteras que se han dañado, que también, ¿qué sucede? Yo no puedo decir que eso es culpa del que las construyó. Puede ser que sea culpa del que las construyó. Puede ser, en algún caso, por irresponsabilidad. En tanto, la ayuda humanitaria continúan enviándola a las zonas afectadas. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.